1, 2, 3, FUNK IT bueno entramos a la habitación y esta es mi cama es bastante grande todo lo que ven aquí lo compré en Shane el cobertor de mármol los cojines las fundas porque en Shane no te viene nada con relleno estas lucecitas las compré en Tiger si no me recuerdo o me las regalaron y bueno pues aquí está mi cama y aquí de este lado puse el aro de luz porque me parece que queda más cómodo y bueno ya tengo un calendario que lo mandé a hacer tiene fotos personalizadas y por aquí arriba tenemos como estas dos repisas que es donde pues pongo todas las cosas que me ha enviado pixi o colaboraciones x pero la mayoría son de pixi y pues bueno aquí tengo cada una de las colecciones las cajas donde venían los productos y bueno vamos a pasar por acá acá está mi espejo estoy grabando con con mi teléfono mi iphone por si preguntan y bueno por aquí en este espejo aprovecho de enseñarles que es bastante largo y aquí tengo puestas pues mis notitas de un reto de amor propio que hice por instagram y bueno estas son unas de las notitas que quedaron y las leo todas las mañanas para motivarme e inspirarme a mí misma bueno por aquí tenemos este cuadro que lo dejaron los inquilinos anteriores no sé quién es pero bueno es muy bonito estos cuadros también de mis fotos favoritas esta es con mi mejor amiga y por aquí tengo mi pared donde tengo fotos pues con varias personas que quiero todavía me faltan muchas fotos con muchas personas pero bueno estas son algunas de las personas la mayoría son de personas que conocí aquí en españa me encanta aquí también tengo estas lucecitas me encanta tener una habitación llena de lucecitas por aquí pueden ver pues mi otra parte de la pared esta es como una pared llena de fotos y recuerdos pero este espacio es como más de recuerdos más importantes por aquí tengo una foto con una de mis mejores amigas que estaba en la etapa esto me lo regaló una amiga que fue a forma entera me lo trajo entonces aquí voy como guardando cosas cuando fui al concierto de rosalía esto me lo regaló una amiga que falleció me lo hizo en el 2015 y para mí tiene un significado muy especial pulseras que me ponían en los conciertos una de mis mejores amigas otra mejor amiga mi mami cuando fui al festival de sitjes cuando fui a orlando mi lugar favorito de barcelona que es la sagrada familia cuando fui a bilbao otra foto estas son otras dos mejores amigas yo tengo muchas mejores amigas de diferentes países esto fue en una fiesta y esta foto me encanta esto también es bilbao esta es mi hermanita bella mi profesor favorito jeffrey mis dibujos mis mandalas que me encantan acá pues tenemos la entrada para era un pase donde yo bailaba con mi grupo de baile allá en Chile esta fue una notita que me regaló o sea que me enviaron en una colaboración me enviaron esto porque estaba enferma aquí hay otras pulseritas de conciertos y festivales y esta soy yo de pequeña con dos amigas dos de mis mejores amigas también muy especiales Corina y Arianda miren que vieja la foto está toda manchada y bueno esta como pueden ver es mi paleta así de recuerdos yo guardo todo en mi corazón por aquí tengo mi escritorio que en este lado se encuentra todo lo que es maquillaje y en este lado se encuentra todo lo que no es maquillaje básicamente bueno por aquí tengo como mi agenda por ejemplo de Maitri que me encanta la agenda de esta marca súper bonita miren frases tiene todo lo que necesito y tengo mi libro favorito que la verdad que no me lo he terminado pero porque me cuesta mucho leer llevo 100 páginas y para mí es un logro haberme leído 100 páginas de un libro nunca he leído o sea nunca me ha gustado leer y aquí está mi espejo donde me maquillo siempre y bueno esta esquinita como pueden ver tengo ambientador una vela de vainilla mi olor favorito es la vainilla tengo un cuadro de mi hermanita que siempre me gusta tenerla ahí presente y esto me lo regaló mi mejor amigo que es una impresión 3D ven la contraluz se ve así de súper lindo bueno mis lápices mis pastillas en estos cajones pues por ejemplo aquí están mis otras agendas los cables todo más organizado los controles de las luces leds y tal y en este cajón están todas mis gafas de sol ordenadas ok luego aquí tengo lo que serían carcasas para el móvil bueno las tengo dentro de esta caja aquí tengo cosas para las uñas o sea para pintaguñas y tal y por el otro lado dentro de mi escritorio tengo todo lo que vendría a ser maquillaje mis brochas mis máscaras de pestañas mis esenciales que estos son todos mis cuidados de la piel mi perfume de día mis cuidados para los labios que se me resecan muchísimo mis cremas corporales y mi splash mi desodorante mi desmaquillante los algodones por allá pues aquí está todo lo que utilizo casi que diario y en estos cajones se encuentran pues en esta parte están las bases y las cremas tipo los primers el setting spray y luego por acá atrás tengo lo que serían todo lo que son polvos compactos y sueltos paletas de iluminadores y tal eyeliner sombras líquidas en lápiz correctores mi esponja luego en el siguiente cajón están todos mis labiales por acá y por aquí todo lo que son pestañas postizas y productos nuevos en este cajón están todas mis paletas de maquillaje tengo demasiadas todo lo que serían sombras paletas de contour highlights lo tengo un montón pestañas postizas bueno es una locura la verdad que tengo mucho maquillaje en este siguiente están todos mis accesorios la verdad que tengo también muchísimos porque soy comprobora compulsiva de accesorios y la verdad que si se dan cuenta tengo demasiadas así paqueticos de muchos porque tengo nueve perforaciones en la oreja entonces pues siempre estoy comprando todos mis anillos soy fan de los anillos por el lado de allá se encuentra mi closet que no se los quiero enseñar porque me da vergüenza pero bueno ahí está mi closet mi closet la verdad que es muy pequeño para toda la ropa que tengo y aquí está todo lo que está colgado en ganchos trato de mantenerlo super ordenado mis camisetas atrás de las camisetas están los pantalones los zapatos la verdad que me da un poco de vergüenza mostrar mi closet y de el lado de acá en este closet están todos mis bolsos bueno miren y así se ve mi habitación de noche con todas las lucecitas me encanta y bueno esa es mi habitación espero que les haya gustado espero espero que haya resuelto su duda porque mucha gente me decía como awesome room tour y es como mi habitación no es cualquier cosa o sea es bonita me encanta adoro mi habitación pero tampoco es como wow Kylie Jenner no agradezco la habitación que tengo la adoro la cuido demasiado la trato de mantener lo más limpia ordenada posible pero tampoco es lo mejor del mundo porque ya vieron pues tampoco soy la persona más ordenada que existe pero bueno hago lo que puedo that's my room tour espero que les haya gustado mucho cualquier pregunta de cualquier cosa que hayan visto que les interese me lo hagan saber por aquí abajo en los comentarios les mando un beso super enorme y no olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí y en la cajita de descripción y nos vemos en un próximo video adiós chau